Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy OutConsumer, bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso un vídeo de Assassin's Creed Syndicate que es uno de los juegos que pude probar en la Gamescom 2015 y que además pude capturar, así que lo que vais a ver es gameplay realizado por mis habilidosas manos. Bueno, perdonadme por lo que vais a ver, pero bueno, no lo hice tan mal. Bueno, aquí estamos viendo a Ivy, que es una de las dos protagonistas de este Assassin's Creed. Por primera vez podemos manejar a una mujer, a un personaje femenino, y se trata de dos gemelos, Ivy y Jacob, que podemos usar, que podemos elegir casi indistintamente durante toda la historia, que se centra, como lo habéis visto, en Londres a finales del siglo XIX. De hecho, me explicaron que hay algunas misiones que tiene que hacerlas uno y otra que tiene que hacerlas otro, pero en general podemos elegir a quien queramos y atención a la novedad, podemos subir a los carruajes y mola mucho correr con los caballos por la ciudad. Lo que pasa que en esta misión no se podía... Eso con Jacob mola más, lo pude probar en el E3, pero aquí en Gamescom solo podía probar a Ivy, que destaca por su capacidad de stealth, es decir, de infiltrarse, de esconderse, de pasar desapercibida. Bueno, os voy a contar mis impresiones de esta demo que pude probar. Lo primero de todo es esto que estáis viendo, esta tirolina, este rope hanger, que se llama, creo. Bueno, en fin, puedes tirar una cuerda al estilo Spider-Man, y eso te permite saltar más rápido, llegar más lejos, y esa es una de las novedades principales en cuanto al movimiento. El resto de habilidades de movimiento se parecen mucho a Assassin's Creed Unity. También hay algunas mejoras sutiles en el combate, lo vamos a ver ahora. Le voy a tirar un cuchillo arrojadizo a este pobre señor que tiene la cabeza metida en... ¡Oh! ¡No! ¡Pero no muere! ¡Oh! Realmente son bastante duros estos soldados, y esta misión que vamos a ver hoy hay que hacerla, o es recomendable hacerla, bueno, pues en sigilo, porque si no te pegan hostias y te matan. Bueno, pues esa es la principal novedad, es esta que decíamos, de esto que puedes lanzar, la cuerda que puedes lanzarla, y con algunos youtubers que había por ahí, que son muy fans de la saga y tal, estuvimos hablando de si esto afectaría mucho o poco. A mí no me parece mal, a mí me parece que está bien, que no pervierte la esencia de la saga, y la persona de Ubisoft que estaba encargada de enseñarme esta demo, pues me explicó los motivos, y bueno, tienen bastante sentido. Antes que eso, vamos a explicaros qué es lo que vais a ver. Esta misión es del estilo Black Box, se llama, que es decir que tenemos que matar a esta señora, Lucy Thorn, y tenemos tres formas de hacerlo. Una forma es consiguiendo las llaves, matando o asaltando a este señor que estáis viendo. Otra forma es colaborando con un guardia infiltrado, que es este que tenemos aquí, Aled Ward. Y la tercera forma, si no recuerdo mal, ahora la vamos a ver, era un poco más complicada, y no la vais a ver, que era a través de esta persona que también nos puede ayudar. Entonces tú, para conseguir el fin de matar a Lucy Thorn, puedes elegir cualquiera de las tres opciones. Y en este gameplay vais a ver dos opciones, la de la llave y la del guardia aliado. Primero hago una y luego hago otra. Hago otra. Veréis que, bueno, el sigilo, pues, bueno, en fin, pues es un poco relativo. Yo lo intento, pero no siempre lo consigo. Pero por lo menos podréis ver casi todo, casi todas las nuevas features, las nuevas cosas que hay, por lo menos en esta demo, ¿no? Como os estaba diciendo, el argumento es que, claro, al ser una ciudad industrial, al estar en Londres y ya muy cerca de nuestro tiempo, o más cerca de nuestro tiempo, bueno, pues las casas son más altas, las calles son más anchas. Entonces tiene sentido que necesites estas cuerdas. Y además la tecnología, a lo mejor de la época, lo permitía, ¿no? Siendo un poco fantasiosos. Entonces, bueno, tiene sentido que para moverte tengas esta ayuda, aunque puedes escalar tranquilamente como siempre, como se hacía antes. Así que, bueno, impresiones. La primera de todas, y yo creo que más importante, es que esta demo está mucho más polida. Ahí tenemos al chico de las llaves y ahora veréis cómo me lo monto para poder hacerlo aún en sigilo, sin llamar la atención de nadie y con bastante elegancia y bastante estilo. Bueno, pues la demo que nos presentaron en Gamescom estaba mucho, mucho, mucho más polida y más acabada que la demo del año pasado de Unity. La demo del año pasado de Unity daba la sensación de ¡Uy, uy, uy, uy! Esto no está acabado. Y luego, tristemente, el juego, pues por lo menos la versión que salió al principio hasta que pusieron un parche y tal. Mira, mira, mira cómo me quedó. Mira cómo me quedo. Vamos ahí. Salta desde ahí. Vamos. Ah, no. Ahí le llamé con el silbato. Vino y estás muerto. Bueno, porque no hacía falta matarlo, ¿eh? Lo podías solo stunear y tal, pero me apetecía matarlo. Bueno, pues eso, que me da la sensación de que el juego está mucho más pulido, lo cual es una buena noticia respecto a lo que pasó el año pasado con las sesiones del año pasado. Entonces, otra cosa que me ha llamado la atención es que aquí vemos cómo subo para llegar a la zona en la que podemos entrar ya en combate. Fijaros que el modo águila, pues sigue funcionando igual. Y como os estaba diciendo, la parte de sigilo, en el caso de Abby, está incluso chetada. O sea, es muy capaz Abby de matar a alguien, de que le vean casi todo. Si luego se ponen una esquinita y nada, en cinco segundos ya está. Yo no sé si esto va a estar equilibrado en el juego, si lo van a tocar un poquito, o si así se va a poder jugar natural. Pero fijaros que el circulito que tiene alrededor, si está un poquito amarillo es que te han visto un poco, si está rojo es que te han visto del todo, y si está blanco es que estás bien. Ser capaz de saltar, como estáis viendo aquí, la verdad que cambia la propia estrategia del sigilo, porque te permite desplazarte grandes distancias sin ser visto. Aquí fijaros como a pesar de estar la chetada del sigilo, a pesar de eso estoy intentando abrir la puerta sin que me vean, pero me ven. Y me empiezan a dar hostias. Y como son dos contra uno y son bastante duros, como he dicho antes, tengo que usar, aquí lo tenemos, una granada eléctrica, que es una de las novedades, los dejas tuneados, y aquí puedes rematarlos con la pistola. De hecho la pistola solo la usé en los remates, porque no era muy precisa. Pero bueno, eso ya no es novedad, porque siempre ha sido así en los juegos anteriores, desde que hay armas de fuego. Aquí intenté usar el dardo alucinógeno, con poco éxito, que ya sabéis que los vuelve un poco locos y hace que se enfrenten a sus amigos. Y ahora vais a ver algo que es nuevo, yo creo, de este juego, no lo recuerdo en Unity. Ahí lo tenemos. Es una especie de quick time event dentro del combate para realizar ejecuciones o ataques más poderosos. Aquí vuelvo a tirar la granada. La verdad que como sigilo, no me fue muy bien. Aquí lo tenemos. Son ejecuciones. Te sale el botoncito que tienes que apretar. Y si lo apretas, pues ejecutas la acción que corresponda. Bueno, pues ahí estamos. Me persigue un tío por detrás, pero digo, mira, ¿sabes qué? Que ya voy a matar al que tengo que matar. A la que tengo que matar. Aquí lo tenemos, salto, la mato. Y el sigilo, pues ya está. También destacar que Jacob, que es el hermano gemelo, es mucho más brutal, mucho más contundente y mucho menos sigiloso. Y en cambio Ivy, como lo estáis viendo, tiene bastantes poderes de sigilo. Entonces, un poco la gracia es que, más allá de tus preferencias, puedas elegir en cada momento, en cada misión, en cada tramo del juego, cuál de los estilos prefieres. A Jacob lo pude probar muy poquito. En el E3 no pude grabar nada. De hecho, no conté nada en ningún vídeo porque es que jugué cinco minutos. Pero sí puede probar las carreras de carruajes y algún combate. Y la verdad es que la diferencia entre ambos es notable. No sé cómo se articula en la historia. No sé cómo dentro del juego te permite una cosa o la otra elegir. Si puedes cambiar cuando te dé la gana. Pero la idea es que sea un poco al estilo GTA. Bueno, aquí acaba la demo de la Torre de Londres. Por cierto, pequeño dato. Yo he estado ahí en la Torre de Londres. Creo. La Torre de Londres es una cosa que se puede visitar, ¿no? Creo que debe ser la misma. Bueno, en fin. Aquí tenemos otra vez la misma misión. Pero ahora lo voy a hacer diferente. Voy a intentar otro... Otra parte. O sea, el otro estilo en el que intentamos confabularnos con el guardia infiltrado. Ahí vais a ver que esta me sale un poquito mejor. Bueno, tampoco... No lo sé. Bueno, ya lo veréis. En fin, también os he querido poner mucho gameplay. Que dure bastante el vídeo para que podáis verlo. Pues aquellos que tenéis interés. Cuanto más gameplay mejor de cómo es el juego. También hay otra cosa curiosa. Y es que siempre que probamos Assassin's Creed es de noche. No entiendo por qué. Así que no se puede ver mucho la ciudad. Que es algo que a mí me interesaba bastante ver. Porque, ¿sabéis qué? La arquitectura y la recreación, digamos, histórica de cómo eran las ciudades. Es una de las cosas que yo valoro más en los juegos de Assassin's. El apartado de arte. Y en este caso, pues, no se podía ver mucho. Pero, bueno, no pasa nada. Aquí estamos hablando con este señor. Con el guardia. Y nos va a contar, bueno, lo que tienes que hacer es ir para allá. Luego hacer no sé qué. Hay dos guardias como que son sospechosos de que van a vernos y van a dudar. Así que vamos a matar a esos. Y después de esos lo haremos con puro sigilo. Aquí tenemos como tenemos que matar a este tío. Y fíjate cómo podemos saltar con la tirolina. Y desde aquí arriba, de hecho, podríamos matar al tío. Cosa que no vamos a hacer. Fijaros que me han descubierto. Está en rojo. Y fijaros cómo bastante rápidamente Ivy se va a poner el sigilo. Ahí lo tenemos. Vamos a huir de aquí y enseguida veis como ya estamos en blanco otra vez. Y olvidan que nos han visto. Vamos a matar a este tío. Adiós. Entonces, bueno, realmente muy poderosa esta habilidad de Ivy. A mí, la verdad que jugando y con la orientación. Aquí vemos cómo puedes subir tal cual sin usar la tirolina. Usando la asistencia de la chica que me estaba ayudando. El juego me pareció equilibrado, fácil, no fácil, fácil de comprender cómo funciona. Fácil de manejar, natural, que siempre es un problema que yo he tenido con los Assassin's Creed. Que el personaje nunca hacía lo que yo quería. Ahí habéis visto un combo. Ahora tiro la bomba de humo, que es otra de las habilidades para escapar y eludir la vigilancia de estos soldados. Fijaros que los tengo en negro, los tengo en rojo, perdón. Mato al otro que tenía que matar. Y ahora voy a tener que huir con otra bomba de humo a lo ninja. Porque si no, sería imposible matar a tres tíos. Fijaros cómo me escapo, me escapo, me escapo, me escapo. Y como digo, también el movimiento creo que es idéntico, prácticamente idéntico al de Unity. Mucho más natural, creo yo, en el que aprietas el L2 en Play 4. Por cierto, esto lo jugamos en Play 4. O por lo menos eso lo nos dijeron. Delante nuestro teníamos una Play 4 y capturábamos con una capturadora enganchada a la Play 4. Así que yo creo que hay que pensar que efectivamente así era. Evidentemente es una demo, no sabemos cómo va a ser el juego final. Pero por lo menos decir que sí estaba en Play 4. Bueno, pues aquí veis cómo me he ido. Ya he desactivado la búsqueda que tenían sobre mí bastante fácilmente. Como hemos visto espacios muy grandes. Y aquí tenemos el false kidnapping, o sea el secuestro falso. Que es que vamos de la mano de este soldado y parece que él nos esté guiando. Pero en realidad lo hacemos nosotros. Cuanto más rápido vamos, más grande es este círculo que tenemos alrededor. Si alguno de los enemigos entra en ese círculo, nos descubre. Así que tenemos que ir lentos para que el círculo sea pequeño y así no se infiltren. No nos descubran. Pero al mismo tiempo, evidentemente tenemos prisa para llegar. Así que esta es una novedad. No la recuerdo. Yo sí recuerdo en otros juegos que ibas con alguien. Pero no sé si guiándolo de esta forma. Bueno, en fin. En cualquier caso, pulido y renovado el sistema de sigilo. Pulido y renovado el sistema de combate. Y como principal novedad en cuanto al movimiento. Y a todo lo que se refiere a Assassin's Creed. Pues las tirolinas que, como digo, entran de forma bastante natural. Y a mí personalmente me parece que no perpetran o no violan el espíritu del juego. Gráficamente ya lo estáis viendo. Yo creo que está bien. Yo creo que está al nivel de lo que habíamos visto. He visto, como digo, la versión de PC. La versión de Play 4. Perdón. No sé cómo es la versión de PC. Y aquí vamos a ver cómo llegamos y la vamos a matar. Fijaros que voy a conseguir el objetivo que es matar a menos de 5 guardias. Cosa que, creedme, no había conseguido en los anteriores. En fin. Aquí tenéis 12 minutos y medio de gameplay del nuevo Assassin's Creed. Pudimos ver en Gamescom y grabar. Además me habéis visto a mí jugar, para bien o para mal. Espero que os haya gustado, que os haya servido. Y hasta la próxima, Lucille Thorne. Vas a morir. Adiós. Y perdonad por mi voz que, como siempre, está un poco malita.